Get ready for the wildlife King Records Capitán Sabe que le rompo ese king A esa pussy killing Porque soy el king por ley Si me la robo toda la noche no hay fin Como un paraquino 360 Nesca Y me la robé Contra la pared Me pasó por el lao pero no la vi Le dicen la mala, mala, malorí Yo no sé si es de Bello o es de Itagüí Solo yo sé que quiere pipí Primero bailar Trabaja en vivo, cobra por Paypal Le gusta la liendra, le gusta el chacal La vida es buena, no me eches la sal Capo con Zorra y Anel Capitán Y me la robé Contra la pared Eh, 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 eh Me la robé Eh, 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 eh Contra la pared Eh, 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 eh Rrrr, je I'm a king of tan sol Es el capo con sol Rompelo baby con el cantante del que, que Saca, 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 saca Saca, 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 saca La verdad era con lo real de la papa Y me la robé Eh, 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 eh Contra la pared Eh, 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 eh Y me la robé Eh, 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 eh Contra la pared Eh, 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 eh ¡Suscríbete al canal!